Mi nombre es Sacha Paredes y mi emprendimiento se llama Lunática SSL y se trata de bolsos y productos para ciclistas y no tan ciclistas. En Lunática pueden encontrar bolsos, mochilas, riñoneras, portacelulares, portabotellas y en verdad de todo lo que puedan imaginar porque también realizamos productos a pedido. Lunática partió hace dos años en plena pandemia y yo salí de un trabajo como cualquier otro y decidí que era hora de estar en casa porque el tema coronavirus fue impactante más para todo el mundo y encontré dentro de lo que más me gusta que es la bicicleta un pasatiempo que no sabía que en algún momento se iba a convertir en el trabajo de mi vida. Mi tía partió con el tema de la costura, lo enseñó a mi mamá y de mi mamá llegó a mí. Mi profesor empezó su tema de costura con el FOSI y aquí estoy pues, aprovechando todo lo que nos han dado porque realmente lo hemos aprovechado mucho, me ha servido un montón. El FOSI ha sido uno de los principales clave para poder iniciar con Lunática y mantenerme como estaba hasta el momento. Postulé al FOSI a través de internet y la verdad valió la pena. Tuve talleres de costos, me enseñaron mucho, 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 muchas cosas que realmente no sabía y que son bastante enredadas y que nadie te cuenta. Me enseñaron cursos de fotografía, he aprendido cursos de marketing, publicidad. He tenido muchos cursos, la verdad, gracias al FOSI. Estamos invitados a participar en la expo FOSI y la verdad estoy muy contenta y muy ansiosa. Va a haber mucho stock de muchas cosas, estamos trabajando para eso, estamos sacando cosas nuevas, comprando insumos y materiales, así que esperamos que se venga con toda esa feria y nos ayuda un montón. Los dejo cordialmente invitados a todos a participar en la expo FOSI, a mirar los productos que se están haciendo porque van hechos con mucho amor, mucha dedicación, mucho cariño. Estamos muy ansiosas, preparando todo el material para la gente, así que esperamos que sea realmente una feria maravillosa.